Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video te voy a compartir 5 alternativas que puedes aprovechar para ganar muy buen dinero con el Halving de Bitcoin. Y quiero aclarar que esto no requiere inversión, es decir, no hace falta que vos inviertas y operes con criptomonedas para sacarle a provecho. Si te parezca raro, pero está muy bueno, este es un video inspirado de mi colega Santi Yamat, que le mando un abrazo. Sos un genio y siempre compartís muy buena información y realmente me gustaría compartir también esta información con mi comunidad. Vamos con el modelo de negocio número 1. Básicamente dar asesoría financiera. Y quizás me estés preguntando, Mati, pero para eso no hace falta ser asesor financiero. De hecho, tengo un canal de podcast, no sé si conocían, donde hablamos de lo importante que es ser asesor para poder recomendar inversión. Si no viste ese podcast, te lo dejo por aquí, donde escuchalo, realmente merece la pena. Y hablamos de youtubers bastante picantes. Pero bueno, no es tema del video, simplemente quería comentarte que sí, dar asesoría financiera es un modelo de negocio muy rentable. ¿Hace falta ser asesor? Pediría que sí y a la vez que no. No, es decir, si vos realmente querés ser asesor financiero, eso es buenísimo. Está genial que vos te capacites para poder brindar información de calidad. Pero si vos sos una persona que ya conocés del mundo cripto y tenés años de experiencia, podés, entre comillas, recomendar a amigos y familiares ciertas inversiones. Ojo, entre comillas, porque tenés que darle a entender que todo tiene su riesgo. Pero mira, es tan sencillo como decirle, mira, yo tengo estas inversiones, estos son los rendimientos que yo estoy teniendo y realmente me está haciendo ganar buen dinero. Si esa persona se muestra interesada en querer aprender, vos decís, dale, no hay problema. Nos juntamos y charlamos al respecto. Pero como tu tiempo es valioso, hace falta que le digas, ok, nos juntamos, pero yo me gustaría que por una, dos o tres horas que nos vamos a juntar a charlar, vos puedas reconocerme esto con un pago económico, porque realmente a mí me llevó mucho tiempo aprender todo esto. Y vos ahí le pones el precio que vos más quieras, más si es un amigo, familiar, eso es entendible y te va a ayudar a vos. Y por supuesto, él va a también valorar la información porque tuvo que pagar al respecto. Siendo que en realidad lo podría haber buscado en internet sin tener que pagar a nadie, pero como te tiene a vos cerca, está buenísimo que suceda de esa manera. Ahora, los asesores financieros no tienen que dar mucha vuelta, ya tienen una profesión, ya tienen un título ahí donde pueden ofrecer servicio de asesoría y es la profesión más demandada. Tanto los asesores financieros como los contadores son profesiones muy demandadas en este tiempo, sobre todo con la locura que está pasando en Argentina, mucho más todavía. Así que tené en cuenta que si vos sos asesor financiero o contador, esto te viene muy bien. Todo el tiempo a mí me están queriendo asesorar o brindarme esos servicios de contador para ayudarme con mi economía. No, yo ya tengo un asesor, yo ya tengo un contador, no lo necesito. Y vale, gracias por sus servicios, pero realmente me doy cuenta de que es un modelo de negocio muy, muy lucrativo. Módulo de negocio número 2. Invertir en empresas que ofrezcan servicios de criptomonedas. O sea, no estamos invirtiendo en criptomonedas, porque si quisieras hacerlo, vas a la exchange, compras Bitcoin, Ethereum o la moneda que vos quieras y listo. Ya no hay mucha vuelta que darle. Pero si vos no querés entrarle a criptomonedas porque otra cosa, o tenés temor al riesgo, la volatilidad o lo que sea, podés comprar acciones de empresas que ofrezcan servicios de criptomonedas. Lo cual es muy interesante. Bien, te voy a mostrar en la práctica cómo es que funciona esta cuestión. Me encuentro en la plataforma Cocos Capital. Por cierto, esto no es una mención pagada. Y simplemente te voy a compartir que dentro de mi cartera tengo un montón de acciones. Está Coinbase. Coinbase es un exchange de criptomonedas que es muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo. Y que está dando buenos rendimientos por todo lo que ofrece, principalmente criptomonedas como servicio. Lo cual es muy interesante. Bueno, ahora está, digamos, con mucha volatilidad. Pero realmente, comprar una acción de una empresa, en este caso, que ofrezca criptomonedas, es excelente porque si vos, por alguna razón, no querés entrar a Bitcoin, realmente sabés que son empresas que cada vez les va mejor. La gente está buscando las criptomonedas. Es una manera muy inteligente de poder entrar con el mundo de las cripto sin entrar en las criptomonedas. Modelo de negocio número 3. Sistema de referidos. Y acá te voy a explicar cómo es que funciona. Creo que la mayoría de las personas quizás ya lo conoce, pero aún así lo vamos a explicar. Y es que existen muchas plataformas, llámese exchange de criptomonedas principalmente, donde te ofrecen la posibilidad de comprar criptomonedas. Pero si vos invitas a una persona, vas a recibir un premio, un regalo por haber invitado. Básicamente es una pequeña comisión por haber invitado a un amigo, dos amigos, o sea, cuantos más amigos invites, vas a recibir comisiones por haber invitado. Eso está bueno porque la plataforma en sí es una forma de hacer publicidad gratis, entre comillas, porque básicamente la publicidad la estás haciendo vos de boca en boca al invitar a que entren a la plataforma. Vos ganas dinero porque tu amigo entró a la plataforma, tu amigo gana porque está entrando en una plataforma donde puede invertir y obtener ganancias, y la plataforma gana por haber sumado un cliente más en su plataforma. ¿Se entiende cómo va la cuestión? Está buenísimo el sistema de referidos siempre y cuando lo hagamos con conciencia, recomendando plataformas serias, reconocidas, reguladas, como puede ser Binance, Ucoin, Bybit, etc. Esas otras plataformas que son media turbia y que te dan un porcentaje estratosférico y que realmente vas a ser millonario de la noche a la mañana, no, no, es a dejarla para otra clase de personas. No vamos a hablar de eso en este canal ni en este video, pero sí sé que hay mucha gente que le gusta caminar y hacer todo tipo de recomendaciones de páginas turbias. Y bueno, cada uno hará lo que quiera y meterá su plata donde quiera. Yo no voy a meterme en eso, pero sí te voy a hablar de que una plataforma seria de criptomonedas te da comisiones por haber invitado amigos. Este sistema de referidos es muy bueno, realmente yo vivo de esto, digamos, y siendo totalmente honesto, cuando yo hago una revisión de alguna plataforma o voy explicando cómo pueden entrar en alguna inversión, siempre les digo a las personas, gente, si ustedes quieren invertir acá, pueden usar el link que les dejo debajo en la descripción, y la gente entra en ese enlace, se crea la cuenta e invierte. Esas personas ya saben que es un link de referido y que si usan ese enlace están apoyando al creador, en este caso soy yo. Entonces no hay ningún problema en compartir ese tipo de link porque las personas conocen el tema y yo aprovecho y saco un beneficio por haber compartido esta información. Modelo de negocio número 4. Todo tipo de producto es relacionado a las criptomonedas. Vamos, desde algo físico como puede ser una hardware wallet, es decir, una wallet donde podemos almacenar criptomonedas. Hoy en día la gente compra y necesita almacenarlo. Vos podés ofrecer la venta de ese tipo de productos para que la gente pueda almacenar sus criptomonedas en esa wallet. Podés también vender lo que son los reels de minería. Obviamente hay que tener capital para poder comprar ese tipo de equipos y poder venderlos, pero son muy buenos y son muy demandados. O sea, realmente la gente está pidiéndolo mucho. Entonces, si vos tenés un capital que querés destinar para comprar estos reels que son aparatos, digamos, que consumen mucha luz pero que dan muy buenas ganancias en Bitcoin, Ethereum y todas las criptomonedas que se estén minando, cada máquina mina una criptomoneda. Las ganancias por la venta de ese producto es muy buena. Pero supongamos que no nos queremos ir tan lejos. Vamos a la venta de una remera, ¿sí? De un gorro, de una taza, que aparezca el loguito Bitcoin, la gente lo compra. Porque está el auge del halving, porque todas las personas quieren sentirse parte de la comunidad cripto y porque claramente cuando uno más se aboque al tema y a la vez se rodee de todo lo que uno hace, es como que uno se siente más apoyado. Entonces, compra una gorra, compra un vaso, compra... Es más, yo quisiera poner acá de fondo, no sé, un logo de Bitcoin, porque está bueno, me gusta, me parece interesante. Es algo que a uno le apasiona. Entonces, claramente, si vos podés llegar a vender una remera, un gorro, un... no sé, un póster de Bitcoin, la gente te lo va a comprar. Y modelo de negocio número 5 es el arbitraje face to face, es decir, cara a cara. Les voy a explicar cómo es que funciona. Muchas personas tienen dinero y tienen criptomonedas. Y pueden hacer más dinero ofreciendo las criptomonedas y haciendo intercambio de ese dinero. Es decir, hay personas que quieren comprar Bitcoin, Ethereum o simplemente comprar dólares y después ven qué hacen si compran otra criptomoneda y no quieren pasar por ninguna entidad regulada. Llámese un banco, llámese un exchange de criptomonedas en Argentina o cualquier exchange, aunque sea internacional, porque no quiere compartir sus datos. Entonces, las personas quieren acceder a Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, pero no quieren pasar por una plataforma donde se sepa que yo, Matías, estoy comprando tanta cantidad de Bitcoin. Y ahí es donde vos entras, donde le ofreces a las personas la compra y venta de USDT. Mira, por ejemplo, vendo USDT por tanta cantidad de pesos y eso es la conversión. Y las personas adquieren esos USDT y después hacen lo que quieran. Ya pueden comprar, vender, ya fuera de lo que es el sistema regulado. Esto es tan conocido como los famosos arbolitos, cueva o cualquier nombre que le quieras poner. Está fuera del sistema regulatorio y que, de alguna manera, les ayude a las personas a que quieren mover dinero sin que el gobierno lo sepa. Voy a aclarar lo siguiente, porque era súper importante decirlo, y no está bien no pagar impuestos. Hay que pagar los impuestos correspondientes a las cosas que hagamos con nuestro dinero. Pero la realidad es que hay gente que no quiere declarar absolutamente todo, sino que quiere declarar una parte que va a consumir y el resto lo puede tener para ahorro, para inversión y demás. Entonces, tenés toda la libertad de poder ir a donde vos quieras a hacer intercambio con una persona que te ofrezca criptomonedas y vos le des pesos o dólares para que vos puedas tener estas criptomonedas. Dicho todo esto, realmente el arbitraje, la compra-venta de cripto como servicio es muy rentable, sobre todo en este último tiempo. Así que estos son los 5 modelos de negocio que puedes aprovechar durante el halving de Bitcoin. Y no te mencioné comprar criptomonedas. Hasta aquí ha sido todo, espero que te haya gustado y servido. Y si es así, dale un me gusta. Recordá que tenemos la Masterclass el 10 y 11 de abril. Te dejo los links debajo en la descripción. Aprovechalo porque está muy fácil acceder y para que le saques el mayor provecho. Suscríbete al canal, seguime en todas mis redes sociales y vos y yo, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.